Antes del corte, hablábamos sobre la polémica que hay en torno del impuesto ecológico en Zacatecas, impuesto a la producción minera, y tuvimos una entrevista con Carlos Pavón, Secretario General del Sindicato Minero. Ahora vamos a platicar al respecto, sobre este mismo tema, con Víctor Armas, quien es Secretario de Medio Ambiente del Gobierno de Zacatecas. ¿Qué tal, Secretario? ¿Cómo le va? Muy buen día, Pascal. Te agradezco mucho la oportunidad que me das de dirigirme a este amplio auditorio de Imagen Radio. Muchas gracias. Bueno, pues decía que con este impuesto, nos decía Carlos Pavón, se ponen en riesgo empleos. ¿Usted qué respondería? Primero, que es falso. Y segundo, lamento en este caso que haya parte del sindicato como una especie de vocería, en este caso de las empresas mineras. Primero, aclararle al auditorio, Pascal, que no es un impuesto que esté, digamos, teniendo una invasión de competencia de carácter federal. Primero, señalar que la Ley General de Cambio Climático y la Ley General de Equilibrio Ecológico de Aplicación General para todo el país mandatan a las entidades federativas para que en este caso desarrollen estrategias de recaudación que le permitan a los gobiernos estatales tener el financiamiento público precisamente para atender la remediación ambiental a propósito de los daños que pudiera causarse por esta industria como la minera o cualquier otra industria. Segundo, señalar que son cuatro impuestos, Pascal, no es un solo impuesto. Uno de ellos tiene que ver con remediación ambiental al momento de traer minerales que no son exclusivos de la federación como materiales tétricos. La segunda vertiente o el segundo impuesto tiene que ver en este caso con la contaminación atmosférica. El tercero con la contaminación del suelo, del subsuelo y del agua. Y la cuarta tiene que ver en este caso con el almacenamiento de residuos que contienen sustancias tóxicas como en el caso particular de los jales mineros que contienen cianuro, plomo y tromo que son sustancias altamente canterígenas. Pero eso es falso que vaya en este caso el impuesto en contra de la generación de empleos o que pudieran perderse. Primero señalarle a quien me antecedió en el uso de la voz que las empresas mineras generan en Zacatecas 12 mil empleos. De estos prácticamente el 80% son outsourcing, es decir, que son empresas que no están ligadas en este caso a la razón social de las mineras, es decir, 9 mil 600 empleos son outsourcing y de los 2 mil 400 restantes ellos solamente tienen el 10% porque el otro 10% restante son trabajadores administrativos. Pero absolutamente no hay ningún riesgo de perder el empleo, toda vez que el gobernador Alejandro Tello también emitió un decreto gubernativo por el cual se garantiza que no vaya a ser una afectación en este caso en las utilidades de los trabajadores al momento que vayan a ser en este caso distribuidas, Pascal. Entonces, ¿ustedes no tienen temor de perder este amparo? Hay que señalarlo con claridad. Lo que se han interpuesto son las demandas. Hay que esperar que en este caso los jueces de distrito admitan las propias y en segundo lugar hay que esperar también cuál es la determinación respecto a la constitucionalidad que es por lo pronto lo que han presentado las demandas de amparo. Pero yo quiero señalar un antecedente también muy claro. Así lo hicieron con el fondo minero, tú lo sabes, que a propósito también escuchaba a Pavón como una crítica hacia el gobierno. No debo señalarle a Pavón y a la gente que nos escucha que el impuesto minero es de carácter federal y quien lo trabaja en el momento de su ejecución en este caso es la sedatis, no son los gobiernos estatales. Pero en el caso particular del fondo minero ya hay un antecedente. Ellos fueron también a la inconstitucionalidad o a pelear la inconstitucionalidad ante los jueces de distrito y los jueces de distrito les negaron en este caso la suspensión provisional o el amparo porque había una afectación a un bien público. Y en este caso en Zacatecas hay una afectación a un bien público porque en este caso tiene que ver con un asunto fundamental, Pascal, que no es un tema de moda, es un tema de vida, como lo es el asunto de la ecología. Pero también señalar que en el caso particular de Zacatecas, porque había una crítica señalada ahí al tema del manejo de los recursos, yo debo señalarle a la gente que nos escucha que el ingreso del impuesto ecológico está sustentado en la ley de atienda que aprobó la legislatura de Zacatecas y que está debidamente publicado en el diario oficial del Estado y que evidentemente al momento de estar señalado en la ley de ingresos, pues también sustenta el presupuesto de ingresos del Estado, toda vez que si no hay una recaudación del impuesto ecológico, el riesgo es mayúsculo, porque tenemos, por ejemplo, Pascal, te doy un dato, 9 mil maestros estatales que no están incluidos en el FON, en el famoso Fondo Nacional de Educación, que son maestros estatales y que tendríamos el riesgo para pagarles a 9 mil maestros. Tendríamos el riesgo también de no contar con el dinero para que en este caso se instrumenten las políticas de salud pública en el Estado, de seguridad pública, de prevención del delito, y evidentemente algo que es fundamental para Zacatecas, que se ha dejado de hacer de hace muchos años y que hoy tenemos un gobernador que se atrevió a haciéndolo, trabajando de manera diferente y de manera responsable, con una visión de responsabilidad en bien, en este caso de la mayoría de la población, como lo es la política ambiental. Yo sé que usted no es el secretario de Finanzas del Estado, pero nos decía el señor Pavón hace un momento que el problema que tienen ustedes es financiero y que ningún presupuesto les alcanza y por eso están ahora buscando esta vía de recaudación. A ver, yo debo señalar por principio que eso es falso. El problema estructural financiero lo presentan las 32 entidades de este país. Pascal, tú lo sabes muy bien. Hemos tenido presupuestos que han ido a la baja y evidentemente todas las entidades tienen que buscar una forma de recaudación. Zacatecas se encontraba, en el caso particular, en el penúltimo lugar de recaudación y todas las entidades tenemos que aumentar, insisto, prácticamente nuestros ingresos para que eso tenga un efecto positivo en la fórmula de la distribución, en este caso de las participaciones federales. Y es importante señalar que Zacatecas es una entidad que depende del 97% de las participaciones federales y hoy el gobernador tenía dos opciones, Pascal, por recurrir a la deuda o en este caso aumentar la recaudación y hoy encontramos un motivo, me parece, justo, legal y constitucional de cobrar un impuesto ecológico que le permita, por un lado, cumplir a las empresas que se encuentran en estos supuestos de contaminación con algo fundamental que es la remediación ambiental y por otro lado, evidentemente, la condición que tenga este gobierno para cumplir con su responsabilidad, para lo cual fue electo. Secretario, ¿cuánto esperan recaudar con estos impuestos? Bien, primero, esa es una pregunta muy inteligente, Pascal, porque las empresas han hecho cuentas multimillonarias y eso es falso. Está señalado con toda transparencia, porque el gobernador es un convencido de ello, en la ley de ingresos, si tú puedes acceder a ello vía Internet. 1.230 millones está presupuestado y está señalado, insisto, en la ley de ingresos. No son cifras multimillonarias, porque además, debo señalar que también hay un decreto donde le permite, en el caso particular, a todas las personas físicas, morales, unidades de gobierno y unidades económicas que sean sujetas del impuesto ecológico, un descuento del 70%, y esto nos va a permitir una recaudación, insisto, no es excesiva, es proporcionalmente justa al momento financiero que requiere Zacatecas. Y dígame, aproximadamente, no tengo el dato y por eso lo pregunto a usted, ¿cuáles son las utilidades de las empresas mineras en Zacatecas? Bueno, yo te puedo dar un dato muy preciso a propósito del señalamiento que ha hecho el dirigente sindical, que hay que señalar que hay tres sindicatos mineros, no es el único, pero el de Pavón, por ejemplo, que ha estado defendiendo a las empresas del Grupo Val, o en este caso a las empresas de Peñoles. La empresa Peñoles ha generado en sus cuatro unidades, que son PLC Fresnillo, el Saucito, Madero y Sabinas, en el 2016, 25 mil millones de pesos, ha señalado como ingresos. ¿Cuánto pretende el gobierno cobrarles? 400 millones de pesos, menos del 2% de los ingresos señalados. Pero en el caso particular, fíjate, para el 2016, las utilidades del 2016, que se estarán repartiendo en mayo del 17 y que, por supuesto, por ningún motivo pudieran verse afectado por el impuesto ecológico, toda vez que son del ejercicio 2016, el sindicato y los trabajadores van a recibir 96 millones de pesos, y me parece que también es un asunto ahora obligado que también se transparente, en este caso, el reparto de las utilidades, porque tenemos conocimiento que también muchos de los trabajadores, sobre todo de Madero y, en este caso, de Sabinas, no coinciden con el reparto de utilidades, que por un lado son, insisto, desproporcionadas en el caso de las empresas de Fresnillo. Pero ese es un asunto interno del sindicato y ese es un asunto interno de la empresa. Pues muy bien, secretario, queríamos escuchar el punto de vista del gobierno estatal sobre este tema y le aprecio mucho que me haya tomado la llamada. Te agradezco mucho la oportunidad y reiterar que para Zacatecas la posibilidad de recaudar el impuesto ecológico significa la viabilidad y el mantener el servicio de educación de miles de maestros, de miles de médicos, de policías que son necesarios para cubrir esta parte de prevención del delito y, sobre todo, para que el gobierno tenga la capacidad financiera para cumplir con las políticas ambientales. Muchísimas gracias y buen día, Pascal. Gracias, secretario. Ha sido Víctor Armas, secretario de Medio Ambiente de Zacatecas. Gracias, secretario. Ha sido Víctor Armas, secretario de Medio Ambiente de Zacatecas. Gracias, secretario. Ha sido Víctor Armas, secretario de Zacatecas. Gracias, secretario. Ha sido Víctor Armas, secretario de Zacatecas.